Como era esperable, los trabajadores del Estado y los organismos y las empresas del Estado también están siendo uno de los primeros principales blancos del gobierno de Javier Milei y también uno de los centrales focos de resistencia contra las políticas de ajuste del gobierno nacional para dar cuenta de eso, de esta realidad y de estas luchas, estamos con Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional. Bienvenido, Rodi. Bueno, como están contentos de estar nuevamente en el piso del estudio. Me imagino que, preocupado, tienen una jornada nacional de lucha convocada para este 15. La realidad viene complicada para los trabajadores estatales. Sí, yo creo que desde antes que asumiera el actual gobierno nacional, empezó a descargar su ataque, su agresión sobre los trabajadores estatales y particularmente sobre el Estado. Es evidente que el Estado en el que piensa el gobierno nacional no tiene nada que ver con el Estado que hemos venido defendiendo desde hace muchos años las trabajadoras y los trabajadores. Decimos esto porque formamos parte de uno de los sindicatos más antiguos. Vamos a cumplir 100 años. Nacimos, nos daban vida en 1925. Uno de los sindicatos más antiguos de la República Argentina y también uno de los sindicatos más grandes. Desde ese momento se firmaba un primer acta, esos pioneros, y decían, no solo vamos a defender el salario y nuestras condiciones de empleo. Tenemos que discutir la política. Tenemos que debatir el rol que tiene que cumplir el Estado. Y por supuesto la pelea es por tener un Estado al servicio del pueblo. Desde allí entonces es que planteamos esto, las diferencias tangibles que hay entre el Estado que imagina el gobierno, un Estado solamente para pocos, y el Estado al que hemos venido alumbrando nosotros. Al Estado le dan vida las trabajadoras y los trabajadores estatales todos los días. Tenemos la sensación que el gobierno ha tenido algún éxito comunicacional a la hora de montar un desprestigio, una estigmatización sobre los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Planteando que se necesita un Estado más eficiente. Y ahí me parece que nosotros de alguna manera tenemos que tener una mirada reflexiva. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que este Estado, con el correr de los años, de alguna manera se fue alejando de las verdaderas necesidades que tiene la gente? Que no termina de brindar las respuestas que el pueblo espera y que ha sido la comunidad la que se ha tenido que venir amoldando al Estado. Y tomo un ejemplo. Alguien hoy no puede realizar un trámite en la mayoría de las oficinas públicas en turno tarde. Tiene que faltar a su trabajo. Desorganizar su hogar familiar. Nosotros decimos, para discutir un nuevo Estado que esté al servicio de la gente, ATE se sienta en esa mesa para debatir acerca de un Estado más eficiente a la hora de prestarle más cantidad y calidad de prestaciones a nuestro pueblo. Sí, ahora, la sensación que tenemos es que quieren un Estado debilitado, un Estado reducido a su mínima expresión para que solamente garantice ese Estado los negocios que cuatro o cinco vivos tienen con la administración pública o que se siga perfeccionando el saqueo de todos nuestros recursos naturales. El 15 de enero, el próximo lunes, jornada nacional de lucha. Una jornada más. La única que depende de nosotros es la calle. Por supuesto que decimos, vamos a trabajar en el Congreso, hacemos presentaciones en la justicia, pero ahí el juego es de otros. La calle es la única que siempre fue de las trabajadoras y los trabajadores. Me parece que allí tenemos que profundizar nosotros nuestro plan de lucha. El lunes 15 de enero volvemos a salir a la calle desde ATE para decir reincorporación ya de todos los trabajadores despedidos, pero comenzar a hablar de nuevo de aquello que el gobierno no quiere que se hable, que es de lo que está ocurriendo con los salarios y las jubilaciones. La verdad que a nosotros, esto que dijo mi ley, el 30 es un numerazo, ¿hay que jugarlo a la quiniela? El 30 es un numerazo, bueno, para nosotros no es un numerazo, es una tragedia el 30. Tenemos un gobierno nacional que celebra la inflación mientras las condiciones de vida de la gente se agravan todos los días. ¿Dónde está pegando más puntualmente el ajuste? Ya sabemos que hubo despidos, pero ¿qué noticias tenés de provincias, de organismos, de las empresas del Estado que ya dijeron que las quieren vender? ¿Una amenaza bien concreta contra ICRT? Esa pregunta creo que es muy acertada, porque la historia muestra que cada vez que desde el orden nacional se impulsan medidas de esta naturaleza, políticas de estas características, inmediatamente se disparan a las provincias y a los más de 2.200 municipios que tiene la Argentina. Ya tenemos denuncias de despidos y del pago de aguinaldos y de salarios en cuotas se empieza a precarizar no solo el empleo público en sus condiciones, sino también salarialmente en todos los distritos del país. Esta idea de privatizar el Estado, de vender todas las empresas públicas, no es nueva, forma parte de un plan que solo encuentra antecedentes en la última dictadura militar. Hay que retrotraerse a 1976 si queremos encontrar registro acerca de un intento de producir un cambio tan profundo en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Tiene mucho que ver también con las características bajo las cuales se quiere gobernar, chocando contra el Congreso. Obturando la política. Si no hay Congreso, no hay política. Por eso es que creemos que, de alguna manera, la justicia empieza a asestar un golpe casi de muerte al DNU de mi ley. Porque si bien suspende los efectos en todo lo relativo al capítulo laboral, lo cierto es que el resto del texto tiene que correr la misma suerte. No solo por inconstitucional. No hay una sola medida que no sea inconstitucional de aquellas que se plantean desde la Casa de Gobierno. La mayoría de los ministros no fueron al Congreso a explicarlas. Eso muestra que no la escribieron ellos. Eso muestra que el presidente de mi ley tiene dos gabinetes. Uno en Casa Rosada que sale a saludar y está jugando vaya a saber a qué cosa para que se le pasen las horas del día. Y el gabinete real que funciona en las sombras que fue el que escribió este DNU y la ley ómnibus. Una ley que llegó al Congreso siendo ómnibus, que ya es una traffic, y que va a terminar siendo un remis. Ya no tenemos dudas de eso. Volviendo a lo que usted preguntaba, Adornis, que es el vocero presidencial que aparece como el principal defensor de la privatización de las empresas públicas, no sabe nada. Repite como loro. No estudia. Es una vergüenza. Algunos sí tuvimos la oportunidad, por ejemplo, eligió para colmo, como caso testigo, una empresa a la que hace un mes habíamos ido a visitar. Y hay que entrar al socavón. Hablamos del yacimiento carbonífero de Río Turbio en Santa Cruz. Yacimiento carbonífero de Río Turbio en Santa Cruz. Hay que ingresar al socavón. Se te acelera el corazón. Empezás a transpirar. Te metés dentro de la montaña y te dicen que van a ser 7 kilómetros. Te detenés a los 3 kilómetros y medio empezás a caminar. Y caminás algunas horas y todavía no encontrás el equipo de trabajo. Cuando finalmente encontrás a esos trabajadores luchando contra la montaña, bueno, alguna vez me dijeron que se hacía patria en este país. Eso es hacer patria. ¿Qué sabe Adorni y todos los funcionarios esto de lo que es hacer patria? Pero además del rol fundamental que tenemos los trabajadores a la hora de discutir el Estado. Como lo hacemos en yacimientos carboníferos de Río Turbio dijeron sale muy caro transportar el carbón. ¿Por qué no construimos una usina en la boca de la mina y en vez de transportar carbón transportamos energía? y hoy la usina produce a diferencia de lo que sostiene el gobierno que no está funcionando produce mil toneladas se extraen mil toneladas de carbón por día 900 toneladas necesita la usina y genera energía que de alguna manera se convierte en una empresa que es central a la hora del desarrollo y el crecimiento no solo de la cuenca de esas tres comunidades en un polo estratégico en la frontera con Chile sino para toda la provincia de Santa Cruz yo sumaría fabricaciones militares la planta de agua pesada de Neuquén Dioxitec la NASA la autoridad regulatoria nuclear el CONEA ojo que la Argentina está dentro de los 30 países que producen generan energía también dentro de los tres que somos capaces de construir satélites no es que estamos fuera del mapa nos quieren hacer nos quieren mostrar una crisis que hoy no existe evidentemente para que justifique justificar este intento que tienen de que cuatro o cinco grupos empresarios se queden con todo mire hasta el empresariado tradicional nacional está desconcertado con con mi ley mire si será para un selecto grupo que se está gobernando si no tienen esa tradicional mirada nacionalista que tiene la derecha habitualmente en este caso la pérdida de su soberanía aparece como una de las principales preocupaciones cuál es en ese contexto la estrategia que se están dando como sindicatos sé que estuviste reunido con el gobernador de tu provincia también tienen reuniones con diputados cuál es bueno el camino que están intentando recorrer yo creo que un dato novedoso de esta época es la unidad del movimiento obrero no era común a 30 días de que asumió un gobierno ver de alguna manera las tres centrales sindicales la nuestra la que pertenecemos la CTA autónoma pero el resto de las centrales obreras articulando acciones actuando en conjunto creo que es lo que esperan las trabajadoras y los trabajadores nunca quisieron las afiliadas y los afiliados a las entidades sindicales que sus dirigentes insuman sus energías en confrontaciones entre ellos ¿por qué? ¿qué derecho tienen a pelearse los dirigentes y las dirigentes sindicales? ¿qué derecho tienen a no construir unidad en un momento tan difícil que atravesamos en la historia de nuestro país? me parece que ahora ¿alcanza la unidad solo con la voluntad más sincera de los dirigentes alcanza con hacerla en un café o en una oficina? no la unidad se construye con políticas la unidad se construye con asambleas con plenarios con debates en congresos nos parece que la unidad fundamentalmente se construye en la calle es lo que va a pasar el 15 de enero con esta jornada nacional de lucha que por otro lado nos va a permitir bueno hacer evidente cómo el ajuste impacta en toda la argentina y también se construye por supuesto con el paro y movilización del día 24 que nosotros esperamos va a ser multitudinario están en contacto con otros sectores de los trabajadores estatales con otros sindicatos los judiciales los docentes cómo están compartiendo esta realidad que imagino afecta a todos por igual si se viene llevando adelante permanentes reuniones con distintos sindicatos creo que es algo que hay que destacar frente a esta pregunta que es la la vocación de encontrar puntos de unidad de análisis conjuntos yo siempre digo que somos otros yo como así bueno todos nuestros líderes tienen alguna frase claro Germán Abdala recordamos Víctor Regenaro Hugo Godoy o Julio Fuentes yo no tengo ninguna pero la que tengo es somos otros permanentemente nunca somos nosotros solos en tanto y en cuanto dirigentes nos vamos construyendo a partir de las experiencias de otros su pregunta de encontrarnos con otras organizaciones es un aprendizaje absolutamente necesario en este tiempo pues si tenemos un debate que no hay que esconder que son los tiempos hay algunos dirigentes por lo menos de las reuniones que he participado yo que dicen marzo ahora miremos nuestra base plantean muchos ya se habían pagado las vacaciones con anterioridad por lo tanto es la temporada de verano más triste por lo menos de la historia que yo veo pero bueno hay algunos en la playa recién cuando vuelvan plantean algunos dirigentes y tenga que comprar los útiles y la zapatilla para ir a la escuela van a comenzar a sentir la crisis bueno yo nunca fui de eso vamos adelante nosotros vamos todos los días paro huelga y movilización que no nos corresponda a nosotros elegir a ver somos eruditos adivinos que sabemos el momento justo en el que nace la revolución no tenemos la responsabilidad de encabezar paro y movilización va a llegar por último lo que le venimos preguntando a los que vienen pasando en estos días por este sillón como te imaginas la Argentina dentro de 6 meses dentro de un año yo creo que bueno muy compleja nos están planteando yo intenté sacar la cuenta nunca fui bueno fue una de las materias que no me gustaban en secundario las matemáticas 2039 según el presidente para empezar a sonreír si claro más o menos 15 años para ver la luz en el final del de ese túnel yo tampoco soy de los que cree que nos corresponda a nosotros evaluar a ver si tiene más o menos apoyo popular ahora por supuesto que estoy convencido que el nivel de tolerancia al nuevo gobierno cae de manera acelerada cada día cada día que pasa yo me imagino una Argentina muy compleja muy difícil el intento por subastar nuestro país al mejor postor va a seguir va a continuar independientemente de la suerte que corra el DNU y que corra la ley ómnibus que por momentos aparecen como distracciones frente a los verdaderos problemas que tenemos los trabajadores las jubiladas y los jubilados que es la inmoralidad y la violencia que significan tener salarios y jubilaciones congeladas mientras a las energéticas se le autorizan aumentos mensuales y permanentes es violencia institucional eso se ha terminado de pulverizar el poder de compra el poder adquisitivo yo creo que ese 65% que decíamos de los 3 millones y medio de estatales que hay en la Argentina si uno suma administración pública nacional 24 provincias 2.200 comunas que era pobre ese 65% bueno es un porcentual que ha aumentado drásticamente ya en las últimas semanas a partir de la devaluación de los precios previos de que se remarcaron se remarcó prácticamente toda la economía y una nueva devaluación que se avecina bueno entonces lunes 15 miércoles 24 en la calle exactamente el lunes 15 es un subimos un escalón hacia el paro nacional paro y movilización en todo el país del 24 de enero por supuesto a mí no me gusta decir contra nada sino en defensa del Estado y a favor de todas las trabajadoras trabajadores jubilados y sectores populares tenemos que lograr poner en evidencia que no pueden pretender de un plumazo borrar las conquistas que este movimiento obrero ha tenido a lo largo de toda su historia y aún que por ella se derramó mucha sangre de nuestras generaciones anteriores rody buenas jornadas para ambas y bueno gracias por estos minutos en el canal nosotros muy contentos de estar acá nuevamente hasta luego gracias